¡Que empiece el show! Cuando me den la orden, Corina va arriba. Que la levanten a la cotito, no. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. Ahora sí, música, señor director. ¡Adelante! Vamos, más bella. Mamina, siento calor. Quiero bailar contigo esta canción. Para darse candela, candela yo te doy. Y así poquito a poco, yo siento tu calor. Para darte candela, candela yo te doy. Y así poquito a poco, robar tu corazón. Ven a bailar conmigo, que te quiero enseñar. Cómo me gusta a mí, jugar con la candela. Ven a un a ver conmigo, que yo quiero enseñar. Cómo me gusta a ti, baila con la candela. Cándale, candela, mueve la cadera con los pies. Cándale, candela, viene el alma bella otra vez. ¡Date la vuelta, vuelve la colita! Que yo quiero mandala, mandala para gozar. ¡Este lado! Que yo quiero mandala, mandala para gozar. ¡I tiki, 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 tiki ta! ¡I tiki, 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 tiki ta! Cándale, candela, mueve la cadera con los pies. Que yo quiero candela, candela para gozar. Mira como se me dejan los arrosos de la ricotona y mueve y mueve como vaquitos Gira y gira con la ricotona Sigue y no pierda los pasos y mueve el ritmo de la ricotona y gira y gira como vaquitos Mueve y mueve con la ricotona y lo mueve pa' aquí y lo mueve pa' allá Y lo tira pa' allá y lo tira pa' acá y lo mueve pa' aquí y lo tira pa' acá Y lo tira pa' acá ¡Risas! La ricotona ya comenzó a pegar con este ritmo que te pone a gozar Pa' que toda mi gente lo baile sin parar pa' que toda mi gente lo baile sin parar Pa' que toda mi gente goce en todo lugar ¡Eso! ¡Alma Bella! ¡Las originales! ¡Alto Zólico! ¡A ritmo! ¡A ritmo de alma bella! Empezamos esta bala que ha enfrentado a cuatro contra cuatro. El jurado ya las dio y nos dirá quién gana. Si el primer grupo reina es uno o el segundo grupo. Cuando yo no sabía que salían de inmediato, chicas. Unas regias. El jurado va a opinar. A través de su pizarra nos dirá quién se lleva los dos primeros puntos de esta gala. Te pido, por favor, Morela Petrosi, que a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Voltees tu pizarra! ¡Grumo uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡El grupo que... ¡Esto recibe empieza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pere, espere! Carlos Cacho, por favor, muéstrame tu pizarra a la cuenta de... Cuenta, Edson. Tres, tres, dos, uno... ¡Vamos, Carlos! ¡Muestra la pizarra, por favor! ¡Grupo dos! ¡Grupo dos! ¡Aso! ¡Vamos! ¡Vamos para adelante! ¡Vamos! ¡Aso! Belén Esteves, guapísima, a la cuenta de tres, dos, uno... Para ti, ¿quién bailó mejor? ¿El grupo uno o el grupo dos? ¡Voltea! ¡Ay, dos! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! Santi Lesmes, que ha venido hoy día, pero maravillosamente lukeado. Gracias. Sí, Gisela, lo único que quiero aprovechar, un segundo, es para felicitar a todos los peruanos, porque tienen un país espectacular. De corazón les digo, si volviera a nacer, de verdad que pediría nacer en Perú. ¡Espectacular! ¡Vamos! ¡Qué bien! Señora Gisela, disculpe que me meta. Quiero agradecer también al Circo de la Chola por el saco de Santi Lesmes, que hoy nos ha prácticamente podido disfrutar de este fruto saco. ¡No! ¡Echo! A todos nos ha quedado claro, ojalá venga la pánfila, porque tú hace tiempo, hace tiempo, que le perteneces a Janet Barbosa. ¡Oh! ¡Toma! ¡Mientras! ¡Toma! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Voltee, pizarra, Santi Lesmes! ¡Grupo uno! ¡Grupo uno! ¡No puede ser! ¡Ay, es que está! ¡Paula Manzana! ¡No puede ser! ¡Pieto, paíse! Elena, ¿dónde se va usted? ¡País y Libra! ¡Dos puntos! Para Carla Rueda, Milena Zarate, Paula Manzana y Corina Arriba de Neira. ¡Chicas, a Camerino! ¡Muy buen inicio! ¡Muy buen inicio!